es parte de quién y qué le mando a decir mucho 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 parte suya chepe que le puede decir y de parte suya chepe de parte suya que le va a decir mi hija ya no mi hija ya no mi hija mi amor ya no es mía ya no es mía buena suerte y bienvenida que ahorita con una canción que dice me enteré que cumples años y que ya no eres menor de edad y me dijo que ahora ya no tengo que pedir permiso a mi padre dice la canción para que solo en la luna va a ser testigo huela chepe 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 bicho bicho que te va a derretir eso hasta después que ahorita no hay tiempo este este que te iba a decir chepe ahora es planayel iba en una semana para la udali y lo más mejor que no van a estar ustedes no hay necesidad que salgan afuera y aquí está la sede por eso sería bueno que me digan hoy día que te dejemos la llave de un cuarto ah chepe de verdad vos siempre te quedas cuidando siempre cuando nosotros salimos chepe viene a cuidar aquí la sede ah 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 y ahora ya 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 después porque ahorita ya es tarde y tenemos que ir a ver eso porque si no después se pone oscuro y ya no sale el mismo tiempo así que por favor el trabajo para nayeli si desde ya ajá te va a llevar chepe y el diablo te va a ayudar no como la va vos vos si caminando hasta la limosina caminando hasta la limosina como no ya es la guapa linda no hay palabras después de después de ser fina afirma dejaron porque todo elMin vaya este llévela por favor chepe ella escóltala a la limosina a la limosina nueva a la limosina nueva a la limosina nueva a la limosina nueva poquita si por eso ya sea un tiempo se dormís ficha ayúdamas a la gente porfa ayúdan a la gente ayúdan a la gente Aquí a este lado Alguien abra Es cierto Vaya, este Todo Jenny llevátelo Que le llevas vos de sorpresa Porque va a ser una sola sorpresa Y un solo ¿Esto es el número? ¿El pastel ya lo llevaron? Sí, allá ¿Número? ¿Número? Ay Dios, no pueden abrir Está bonito va Sí, sí, miren Una bombaquita Ahí se va en el pastel Así lo puedes llevar esto Ya no lo pusimos así Para que no llevan las moscas Nada, porque es dulce Bueno, no Llevala por la duda Por si hacemos algo Norma ¿Se lleva aquello que le dije? Sí, sí, ya los tengo No, ese es para él No, ese es para él Cuando vengan a traerlo de ella Vaya, este Eso al micro blanco Que no vea El pastel y todo eso Si no Ah, el pastel no ¿Cómo no? Todo el pastel de ella Chepe, bájenle esa Babosada, hombre Que no vea Váyensela Chepe, que no mire Vaya, ya, ya Vaya Vaya, de aquí quiero ver No, ese es de los otros Del diablo Es también del diablo Ah, pues sí, lo de ahí Sí, ese es llama Hola No sé si son de ella Obviamente, supongo que sí Pero tiene que llevárselo El que le trae Este Los pasitos Johanna, guarde eso En la cocina Son este Cipitillo Que trae Silvia Y Mauricio Para nosotros Vaya Entonces Nosotros Vámonos ya Este Vaya Este Las cosas van en micro blanco ¿Va? Este ¿Qué cosa? Tu cosa Ahí van Entonces denle ya Y vayan a ponerlo No sé si vamos a llegar Yo me lo llevo Ya está, ya No tiene el moto Nos vamos ¿Ah? No, vamos Baby, espérame Jenny, anda a poner en su lugar Las cosas Ya vamos a llegar nosotros ¿Vaya? Denle ustedes rápido Y ponen las cosas Y vamos a llegar Mira, ve Decirle a los mariachis Que le pongan ya de posición Porque nomás llegamos Le quitamos las cosas Y empiezan a tocar Y las barras Decirle a Pei Que esté listo también Se le van a tirar los cuentes Allá está Pei Ya le dije yo Decirle que nomás Le quitemos las cosas Suenan los mariachis Y los cuentes para arriba Vaya Las barras Nomás le quitamos las cosas Eso suenan Ay, chepe Usted no estaba durmiendo No, no No, pero que no estaba viendo Nomás me estaba contando Que se sentía contenta Ay, ¿y por qué se siente contenta? Por este día, hermano Ah, por el día especial Por el día especial Ok Vaya, ya Ahorita Espérame, espérame Espérame, yo no Yo no Yo no Espérame, yo no Eso le voy a aplastar Pero no hay problema Después lo unen Sí, sí, sí Después lo arregla Vaya Vaya Ay, miren La Hilux Último modelo Vaya Anayeli Temprano Y yo no Todavía Pues eso estaba viendo Pregúntale No se van a ir, pues Vaya ¿En qué van a ir? En el carro de ahí En el carro de ahí Oh, ok Ajá, Anayeli Ajá Vaya, temprano Estamos hablando La Odalis La Alejandra Y todas las bichas Que estaban ahí Hasta yo ¿De qué se siente Cumplir 18 años? ¿Qué se siente? Vos con tus propias palabras Que lo estás viviendo allá ¿Qué sentís? Fíjese que O sea, yo Algo normal Ajá O sea, simplemente Yo quería llegar a esta edad Por muchas razones Ajá Y no No por lo que estás pensando Chepe, chepe Chepe Ya que mal es ¿Qué más, chepe? Ya la estoy diciendo Para esas cosas Hay niñas Que desde 12 años Para allá No, pero las leyes No las amparas aún Aquí lo que importa es las leyes Así como dice la canción Ya tienes 18 Entonces estás en ley Sí, ahorita ya la regó, mamá Ajá Como quien dice Como quien dice Que Lo que pasa Esto es como cuando Chepe Por ejemplo Allá las ruedas De sursitiva Ajá Lo que pasa Que chepe A ver que se imagina Pero no Yo simplemente Por muchas razones Ajá Vaya La primera razón Es por los viajes Ajá Porque Vaya Lo que le decía Ya va llevando ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque sinceramente Andar Andar Como pagando permiso Como 40 Oiga a usted Su trabajo No le gusta Mire Para que vea Para que vea Ya no quiere pagarle Mire Por eso Es que Ajá Es que Cama Mire Es mucho Como le explico Usted Para Para Hacer Aparte Aparte De eso Uno Tiene que ser responsable Al andar El pasaporte Al andar Todos los papeles Que anda ahí ¿Se entiende? Entonces Es por eso Que yo también Quería cumplir Los 18 Por eso Por otros motivos Más Y Y Por otros Más También Por otros Más Por muchísimos Motivos Pero no Pero Incluye De Chepe No mucho Mire Ya veo Que le voy a decir Necesito una semana De vacaciones Voy a ir a México No Fíjese Que yo Tal vez Por molestar Decía eso Pero No Porque O sea Si salgo Con ustedes Conozco lugares Con ustedes Entonces Yo no me sentiría Bien Yéndome Sin el plan Y hay que no Viste un pelo De colores Un pelo De colores Un pelo De colores Y eso Miren Ayeli Esas flores Que están ahí Esa es su sorpresa Del día de hoy De verdad De verdad De verdad De Cuchi De Cuchi Y yo Que me esperaba Unas girasoles Una rosa Una rosa Esa A ver La Alejandra Lo puso Usted La Alejandra Está La Alejandra De la planta Que está aquí La Alejandra Estaba decorando Como que es Carrosa De cumpleñera La verdad Si me siento bien Fíjese Me arreglé Para Para mí Me arreglé Me puse bonita Para sentirme bien Para sentirme bien Tal vez un gran sapo Para sentirme bien Y o sea Ando como nostálgica Porque de noche Andaba chillando Pero Pero Si es cierto No he sabido Disimular No Si dormí Solo que Vine a hacer ejercicio Temprano Y ajá Para llegar a mi meta De ahora Pero me llega Que llegó a la meta Me faltan cinco Para llegar A la otra Pues Si vinieron Quienes son Que chiva La R3 Nunca ha visto una de esas Para que te vayas a matar Otra vez Deciles que para la presa Para que en vez de ver A chava Al chavo Algo Que chiva La R3 Ahí para abajo Si Cuidado No bajas la pechera Está alta Pero Me siento bien Y también Gracias a todos Por tomarse el tiempo De hacer lo que han hecho Ya se supone Que Esperemos O sea Una vejiga Por aquí Por allá Porque Como te digo Yo creo Que no Pero La intención Cuesta El detalle Pero De verdad Se los agradezco Mucho Porque Yo la verdad Dije Ay no Yo carne quiero Ella si yo también De verdad No va a alcanzar Que no salió Más que el montón De hueso Porque si yo no veo Que haya venido Tanta gente No Es que no es El problema No que haya venido Un montón de gente Gracias a Dios Si no viene Un montón de gente El problema Es que la carne Es puro hueso Hija Porque así es De cara Mira Una hora Solo para partir De la carne Con una sierra De serrucho Prácticamente Es que así es Hombre Pero así es La carne Pero vaya Lo que le quiero Entender yo Que yo también Hano una hambre Pero una hambre De respeto Nosotros no hemos desayunado No hemos almorzado Ni hemos cenado Yo tampoco Y desde ayer Desde ayer No comemos Verdad Yo también Desde ayer No comemos No hay desayunado Ahora Nada 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 Vale Entonces El chofer De limusina Por favor Vamos 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 Al paso Vehicular De limusina Así Yo le voy a abrir La puerta Los De limusina De limusina De limusina De limusina